¡Vayek! Te he echado de menos. Flavio ha muerto. Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Duat. Al fin está en paz. Ya camina por el campo de Junkos. Me marcho a Roma, a... ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores. Al igual que tú. ¿Haya? Oye, esto es una locura. Ah. El célebre Medjay. Fanon no deja de alabar tus hazañas. He creado un grupo. Estos son Bruto y Casio, amigos romanos. Arrasaremos con la flota de esos indeseables. Septimius y César. La orden ya no es solo un problema egipcio. ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto. Está a merced de varios tiranos. Nuestra reina nos abandonó por Roma. No ha cambiado nada. En Memphis gobierna la orden. Aya, vámonos. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No has cambiado nada. No ha de niñez. crecen. Nuestro amor no. Era imposible. Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría. Es verdad. Algo más grande nos reclama. Pero nuestro amor vive en la Buat. Debemos dejarlo ir. Que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos. Metódicos. Implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Mechay. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas vamos a traer la esperanza a la Tierra. Bueno, Vajek, desigual. ¿En qué crees ahora? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. Javipti. Debería haberte escuchado. ¿Serán esas tus últimas palabras? ¿Quién coño eres? ¿Te suena a William Miles de algo? ¿El asesino? ¿Sabes quién soy? Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el ánimos. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Ánimos. En nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale. A no. No. Gracias.